Yo creo que aquí son varias cosas y es importante que ustedes lo hayan detectado y lo den a conocer porque nos permite precisamente hablar de esta circunstancia. El caso particular de lo que fue denunciado es una señora que ya su condición física le impidió moverse para hacer la comprobación de la supervivencia. Es importante decir que todos los adultos mayores tienen un representante que ellos mismos eligen. El representante tiene la facultad de acudir con nosotros, darnos a conocer que ya su condición física no le permite acudir a las oficinas. Llevan un comprobante médico y ellos pueden hacer este proceso sin mayor problema. Cuando esta circunstancia no se da, que no tienen a una persona de confianza, que no tienen un responsable y que se quedan solitos, es importante que los vecinos si no lo hagan saber o como en este caso a través de algún medio de comunicación, a través de ustedes, que fue muy efectivo. Porque ayer por la tarde nos fue informado de este caso. Hoy en el transcurso de la mañana estamos ahí en el municipio de Guadalupe Victoria. Le estamos tomando huellas y demás. En este caso ya para hacer la reincorporación al programa. Porque efectivamente ella desde el año pasado fue dada de baja. Pero así como ella, seguramente tenemos muchos casos. Algunos que no pueden acudir a su comprobación de supervivencia, pero otros que ni siquiera han sido incorporados alguna vez. Y en estos casos es donde más requieren el apoyo. Si la comunidad nos ayuda a informarnos a través de las direcciones municipales de desarrollo social, de los DIF municipales, de los medios de comunicación, nosotros tenemos la ventaja de tener una ventanilla móvil para acudir a estos domicilios, hacer el proceso de incorporación, reincorporación o de comprobación de supervivencia, sin que el adulto mayor tenga que moverse de su cama siquiera. Por eso es importante la comunicación que podamos tener entre la propia comunidad y la delegación en este caso. Entonces solamente es acercarse. Solamente, así es.